Bonita Bonita Como aquellos juguetes Que yo tuve en los días Infantiles de ayer Bonita Como el beso robador Como el llanto ha llorado Por un hondo placer La sinceridad De tu espejo fiel Puso vanidad en ti Sabes mi ansiedad Y haces un placer De las penas que tu orgullo forja para mi Bonita Haz pedazos tu espejo Para ver si así dejo Le he sufrido al pide De las penas que tu orgullo forja para mi De las penas que tu orgullo forja para mi La sinceridad La sinceridad De tu espejo fiel Puso vanidad en ti Sabes mi ansiedad De las penas que tu orgullo forja para mi Bonita 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 Haz pedazos tu espejo De las penas que tu orgullo forja para mi Para ver si así dejo de sufrir tu altivez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio merezca yo decir Y sin embargo sigues unida a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Pasaste a mi lado Con gran indiferencia tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio merezca yo de ti Y sin embargo sigues unida a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti ¡Suscríbete! 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 De tu casa y de la mía En un lugar neutral Yo quise verte Para decirte Que la mirada de mi hijo Hoy te vi Esta vez te pido Solo escuches Que te tomes un vueltito aquí conmigo Y que dejes que te entregue Los recuerdos que guardo en el corazón Que aún hay tiempo Para decirte que en mi mente Siguen vivos Esos momentos que atesoro desde niño Que paseando de tu mano El camino era seguro para mí Que todavía Siento la fuerza de tus manos En las mías Cuando de pronto es difícil Esta vida Y necesito levantarme Porque yo tomo de tu ejemplo Lo mejor Y nunca es tarde A pesar de que los años han pasado Para decirte cuantas veces Te he extrañado Te he extrañado Y he querido que estuvieras Junto a mí Esta vez Te pido Solo escuches Que te tomes un buen vino Aquí conmigo Y preguntarte solamente Si te sientes orgulloso Hoy de mí Que aún hay tiempo Para decirte que en mi mente Siguen vivos Esos momentos que atesoro desde niño Que paseando de tu mano El camino El camino era seguro Junto a ti Que todavía Siento la fuerza de tus manos En las mías Cuando de pronto es difícil Esta vida Y necesito levantarme Porque yo tomo de tu ejemplo Lo mejor Por eso entiendo Que haya momentos Que tus ojos Se humedezcan Para mirar más para adentro Que hacia afuera Por los amigos Los lugares Los buenos tiempos Que ya no regresarán Y así lejos De tu casa De tu casa y de la mía En un lugar neutral Querido viejo Quiero que sepas Que en la mirada de mi hijo Hoy Te vi Y que aún no hay tiempo Para decirte Que te quiero Sí, señor Que te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te quedará de mí cuando me vayas? ¿Qué recordarás de mí cuando no esté? Te dejaré un arroz en la ventana Que te diré en silencio Que siempre te amaré Revisarás con calma mis detrás Te encontrarás las cartas que guardé Siempre pensaste que yo las tiraba Nunca te imaginaste Con qué amor las cuide Hubiera yo querido que la vida Me hubiera dado tiempo para ver Cómo crecieron los sueños que tuvimos Y compartir contigo el verlos florecer Pero no hay tiempo Hay que correr Dejar las cosas al modo que Dios quiera ver Sé que es difícil De comprender Pero el destino Felicidad Fuiste hasta el final Un amor total No te olvidaré En tu almacén Fuerte corazón Tu paz en tu interior No me olvides nunca Porque soy tu amor Porque soy tu amor Un beso y nada más Un beso y nada más Cuida tu vida Cuídala bien Sobre decirte Que en donde esté por ti veré Siempre a tu lado, ahí estaré Sé que algún día contigo yo me reuniré Ya no llores más Dios me cuidará No te sientas más Mi felicidad Fuiste hasta el final Mi amor total No te olvidaré En tu alma seré Tu fuerte corazón Pasa en tu interior No me olvides nunca Porque soy tu amor No te olvidaré 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 No te olvidaré